Pensar en un parque de diversiones, una feria o un carnaval inmediatamente nos transporta pensamientos alegres, recuerdos de la infancia, sobre juegos mecánicos, atracciones impresionantes y comida deliciosa, pues, ¿qué es lo que podría salir mal en un lugar así, cierto? Pues el día de hoy les vamos a contar algunas anécdotas que probablemente cambiarán esa imagen dulce y feliz de estos sitios, ya que como siempre decimos, ningún lugar está a salvo de las historias extrañas o espeluznantes. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias ocurridas en parques de diversiones, ferias y carnavales, parte 2. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa esa campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí comenzamos. Tenía 13 años y mi primo Richie tenía 15, ambos estábamos con nuestras familias en la feria de 1997, recuerdo muy bien esa noche, porque fue la última vez que salimos todos juntos así. Nos compraron algodón de azúcar y manzanas acarameladas, recuerdo que casi vomitamos cuando nos subimos a la montaña rusa. Mis padres y los de Richie decidieron subir a la rueda de la fortuna, y mientras tanto, mi primo y yo les pedimos permiso para ir a otra atracción, pues la rueda de la fortuna no nos emocionaba tanto como la casa del terror. Estábamos caminando rumbo a la casa del terror, cuando escuchamos un fuerte estruendo detrás de nosotros, y al mismo tiempo, los gritos de cientos y cientos de personas. Volteamos hacia atrás, al mismo tiempo, y junto al chirrido inconfundible del metal retorciéndose, vimos como la rueda de la fortuna colapsaba saliéndose de su base, para después rodar un poco y caer de costado, aplastando probablemente a un buen número de personas. La caída de la rueda levantó una nube de polvo que casi nos deja ciegos. Entrados en pánico, y conscientes de la muy probable muerte de nuestros padres, corrimos casi a ciegas hacia el lugar del accidente. A nuestro alrededor, una multitud confundida se movía sin rumbo. El polvo se disipó, los gritos se detuvieron, y para cuando pudimos ver con claridad, tan solo había calma. La gente caminaba normalmente, la música de los juegos sonaba alegre, las risitas de los niños seguían presentes, y la rueda de la fortuna estaba intacta en su lugar. Nosotros la habíamos visto caer, y sin embargo ahí estaba, funcionando a la perfección. Richie y yo nos miramos el uno al otro, sin entender nada, y lo único que pudimos hacer, fue romper en llanto. Nuestros padres nos encontraron llorando, cuando bajaron de la rueda, y no supimos cómo explicar lo que habíamos visto. Hoy, más de 20 años después, seguimos sin saber cómo es que ambos vimos, y vivimos exactamente lo mismo. La verdad es que siempre trato de no pensar en eso, y solo agradezco, que mis padres están todavía conmigo. En la preparatoria, mis amigos y yo organizamos un viaje de fin de semana a la ciudad vecina, en donde se encuentra un parque de diversiones bastante conocido. Una de mis amigas, llevó su cámara fotográfica, que en ese tiempo funcionaban únicamente con un rollo. Tomó muchas imágenes de ese viaje, pues era la primera vez que podíamos salir de la ciudad, todos juntos como un grupo. En cierto momento, fuimos a la atracción principal del parque, una montaña rusa gigantesca. Para nuestra suerte, la fila para subir a ella era bastante corta en ese día, así que cuando fue nuestro turno, nos acomodamos en los dos carritos que se encontraban hasta el frente. El recorrido fue muy divertido, y al salir, rápidamente nos acercamos a un kiosco que mostraba las fotografías que tomaba a medio recorrido. Casi de inmediato, notamos que había algo extraño. Como dije antes, nos habíamos acomodado en los dos carritos delanteros, y en cada uno había cuatro asientos. Nosotros éramos seis, por lo que los dos últimos lugares estaban completamente vacíos. O al menos eso era lo que pensábamos, pues en todas las imágenes había un extraño hombre sentado ahí. Este tipo no parecía ser tan solo un visitante más del parque. Tenía una gabardina color negro, un sombrero que cubría gran parte de su rostro, y en lo que podíamos apreciar, él no expresaba absolutamente ninguna emoción. Lo más extraño es que en las fotografías el hombre estaba mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que después de eso nosotros las íbamos a ver. Fue simplemente espeluznante. Volteamos a todos lados, buscando a una persona de aspecto similar que pudiera estar cerca, pero no la encontramos. Todos acordamos, a pesar de lo extraño de este suceso, que se debió tratar tan solo de un bromista, y no quisimos darle demasiadas vueltas a ese asunto. Nosotros intentamos tener un rato agradable por el resto del día, y finalmente volvimos por la noche a nuestra ciudad. Un par de días después, Sandra, la chica que había tomado las fotografías, llevó el sobre a la escuela para abrirlo ahí, y que así cada quien se llevara unas cuantas de ellas a su casa. Al hacerlo, nos llevamos una sorpresa, que nos congeló toda la sangre en el cuerpo. En todas y cada una de estas imágenes, el mismo tipo de antes estaba presente. Siempre al fondo de la fotografía, casi como si estuviera escondido, y siempre observando fijamente a la cámara. La teoría de que era tan solo un bromista se esfumó rápidamente, pues al avanzar entre estas fotos, encontramos un par de ellas, en las que nosotros estábamos en el auto, camino hacia el parque, y el maldito hombre de la gabardina estaba ahí. Tomamos la decisión colectiva de quemar todas estas imágenes, y de no volver a hablar entre nosotros del tema, pues no queremos saber quién o qué era esa persona. Esto es lo más extraño que me ha pasado. Cuando era niño, amaba esas atracciones donde había muchos obstáculos. Debías escalar, tratar de no caerte, correr por enormes ruedas giratorias, como las de los hámsters, y en general, tratar de llegar a la salida en el menor tiempo posible, para así romper tu propio récord. Siempre que íbamos al parque de diversiones, les pedí a mis padres que me llevaran a aquella atracción. Pero la última vez que entré, pasó esto. Generalmente recorrí el circuito una vez y otra vez, hasta que se me acababa el tiempo. Diez minutos por diez pesos, recuerdo que ese era el precio. En aquella ocasión, lo pasé una vez, luego dos, pero a la tercera, algo muy raro ocurrió. Entré, pasé pecho tierra bajo una red, escalé la pared de piedra, me lancé por la tirolesa, y me adentré por una rueda de hámster hasta la cueva, que era básicamente un pasillo, desde el cual no podía verse hacia el exterior. Ahí dentro, había más obstáculos, como bandas que se movían en diferentes direcciones bajo tus pies, para tirarte al suelo, y esponja que te impedía avanzar rápidamente. Recuerdo que me tardaba a lo mucho un minuto en recorrerlo, pero esa vez fue diferente. Pasé por cada uno de esos obstáculos, y luego, estos parecieron multiplicarse. Rueda de hámster, bandas, esponjas, rueda de hámster, bandas, esponjas, rueda de hámster, bandas, esponjas. Comencé a desesperarme. Aquella sección jamás había sido tan larga, y al mirar hacia enfrente, ésta se extendía más y más, al igual que a mis espaldas. Era como estar atrapado en un bucle infinito de obstáculos de feria. Comencé a llorar, con la esperanza de que mis padres me escucharan, y vinieran por mí. Pero eso no pasó. No sabía usar el reloj, pero sabía muy bien que ya llevaba mucho tiempo ahí dentro. No había más niños, estaba completamente solo. Y cuando dejé de llorar, y puse atención a mi alrededor, me di cuenta de que tampoco había ruido alguno. Era como estar sordo ahí dentro. La idea de que me quedaría atrapado ahí para siempre, rondó por mi cabeza. El miedo que sentí fue indescriptible, pero aún así no me rendí, y seguí avanzando. Cerré los ojos y corrí entre los obstáculos tan rápido como mis piernas y brazos me lo permitían. Ya me sabía cada uno de estos de memoria, así que avancé y avancé por no sé cuánto tiempo, hasta que en algún punto caía en una enorme cama elástica. Lo había logrado. Estaba fuera. Abrí los ojos y vi a mis padres. Comencé a llorar nuevamente y corrí hacia ellos. Les dije que ya no quería volver a entrar ahí, y ellos preguntaron si me había lastimado. Yo solo les dije que no, pero no quise volver a entrar. Por cierto, aunque según yo, estuve atrapado ahí por al menos una media hora, mis padres mencionaron que aún me quedaban siete minutos de los diez por los que habían pagado. Esto le ocurrió a mi abuelo durante la infancia, allá por los años cincuenta. En el pueblo donde él creció, era poco común que llegaran las ferias o los carnavales. Es por esta razón que cada cierto tiempo su padre llevaba a la familia entera, a una ciudad cercana, en donde siempre había alguna feria de paso. En esa ocasión, al llegar al sitio, su madre les dio la instrucción a los hermanos mayores de cuidar a los pequeños, pues al tratarse de doce niños y niñas, era casi imposible para sus padres vigilarlos a todos. Mi abuelo tenía en aquel entonces siete años y era uno de los hermanos de en medio, por lo que su hermano le dio un poco más de libertad para ir a explorar, aunque estableció un punto de reunión y le dijo que cada cinco minutos deberían reportarse, pues de lo contrario, iban a pagar las consecuencias. Curioso, como cualquier otro niño, mi abuelo comenzó a explorar el sitio, se subió en un par de juegos y volvió para reportarse con su hermano. En cierto momento, mientras estaba en la rueda de la fortuna, visualizó algo que si bien ya había visto antes, nunca le había llamado tanto la atención, los remolques, ubicados en las afueras de la feria. Esperó para bajar de la atracción y entonces se encaminó hacia ellos, evitando por supuesto que alguien lo descubriera mientras escabullía por un lugar que era claramente prohibido. Según lo que mi abuelo recuerda, su expectativa era encontrar algo divertido, algo que tal vez ningún otro niño hubiera visto antes. Y para su mala suerte, ese deseo se cumplió. Después de asomarse con cautela, dentro de varios de estos remolques, su decepción iba incrementando, pues dentro no había más que cosas completamente mundanas, algunas personas durmiendo, comidas sin terminar, y algunos disfraces de payaso que colgados en un perchero, perdían todo el encanto. Sin embargo, un remolque, casi en las orillas, captó su atención. Era uno que se veía más viejo que el resto, y que en la puerta tenía una cadena bastante gruesa, asegurada con un candado grande. Pensó que si se habían esforzado tanto en esconder algo ahí dentro, probablemente era algo importante. Se trepó como pudo al remolque y se asomó por la ventana. El polvo en la misma y una cortina gruesa, no le permitían ver al otro lado, pero aquello no iba a impedir que lo siguiera intentando, así que mi abuelo buscó alguna abertura en la cortina, y utilizando la linterna pequeña que le habían regalado sus hermanos tiempo atrás, finalmente pudo encontrar un hueco. Al otro lado de aquel sucio vidrio, pudo distinguir, aunque con un poco de dificultad, algo que según sus propias palabras, lo acompañaría por siempre en sus pesadillas. Había una persona adentro. Parecía ser un hombre, uno demasiado delgado, que se encontraba atrapado dentro de una jaula de metal. Al notar el halo de luz provocado por la linterna de mi abuelo, aquel extraño tipo había levantado la mirada, mostrando así sus enormes ojos, completamente negros, donde no se asomaba ni un poco del color blanco que los ojos suelen tener. Aterrado, mi abuelo soltó el agarre que tenía y cayó al suelo, provocándole un fuerte dolor en la espalda, cosa que le importó muy poco, pues el disparo de adrenalina lo hizo levantarse de inmediato y correr de vuelta hacia la feria. Pensó en decir algo, pero tenía mucho miedo de que no le creyeran, y además de ser reprendido por su padre al no haber seguido las órdenes de sus hermanos, así que simplemente se quedó callado. Todos sus hermanos notaron que había algo extraño en él, pero durante mucho tiempo, años, él guardó ese terrible secreto, algo que siempre dijo que lamentaba, pues carga en sus hombros el peso de no haber intentado rescatar a la persona, o personas, que se encontraban en ese extraño remolque de feria. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema, y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts, recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales, todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter, Instagram y Facebook, como arroba kevinmasketman. Y a mí, como arroba emmanuel, guión bajo night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decirme despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. ¡Suscríbete a Mundo Creepy!